Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, es la ocasión que voy a enseñar a conocer el cuerpo y los brazos para disfrutarlas y con esto terminar el estrés de pintura dispuesta. Muelve mi brillante trasero metálico. Después mido cuanto mide mi pecho desde la axila a la otra axila y me da 45 centímetros. Lo cual me da igual a 2 por pi por 45 centímetros. 141.37. Después con el metro mido la altura que va desde la cintura sentado hasta el hombro. Me da 50 centímetros. El cuerpo de Wender tiene esta forma de un cilindro al cual ya le sacamos el desarrollo y encima hay un tronco de cono. El cilindro y encima el tronco de cono. El desarrollo de ese tronco de cono es algo más o menos así. Un semicírculo, acá otro semicírculo, acá viene esto, acá viene una línea imaginaria para un punto, aquí sale otro. Bueno, acá hay algo que llamaríamos un radio G1. Este lo llamaríamos G2. En total lo llamaríamos GT. Habría acá un ángulo que se va a llamar el ángulo alfa. Y para hallar las medidas de este desarrollo vamos a tener que hacer los siguientes cálculos matemáticos. Entonces miramos de perfil el tronco de cono, vamos a tener algo así más o menos. Podemos hacer una línea imaginaria para completar el cono. G1 Acá tendríamos R2 De acá hasta acá Y acá tendríamos R1 De acá hasta acá ¿Cierto? Entonces Este de acá Que es G1 Lo podríamos calcular de la siguiente manera G1 Sería igual a la raíz cuadrada de R2 Entre paréntesis R2 menos R1 Todo lo que sea entre paréntesis al cuadrado Más H Al cuadrado Este H Lo tendría siendo de esta altura Desde aquí hasta aquí Bueno Bueno Para calcular el Gt Que sería este Vamos a utilizar Una fórmula similar Que sería que Gt Es igual a la raíz cuadrada de R2 Al cuadrado Que es esta base de acá Por esta altura de acá Por esta altura de acá La cual lo vamos a llamar Ht Más Ht al cuadrado ¿Cómo se sacaría la Ht? Para sacar la Ht Primero necesitamos calcular La media De esta línea Que está acá Y esa media Sería igual a H Sobre R2 Menos R1 ¿Cierto? Entonces Ht Me va a dar un igual a la media Por X Que es R2 ¿Cierto? Entonces Ht me va a dar un igual a H Sobre R2 Menos R1 Todo completo Por R2 Entonces Para colocarle las medidas que queremos H Lo voy a hacer de 10 centímetros R1 Es el radio de mi cabeza Que es el radio del casco Que va a ser Que ya lo sacamos Va a ser 10.8 Y R2 Es el radio que acabamos de sacar De los hombros Que es 45 dividido entre 2 Son 22.5 centímetros Así que después Se reemplaza esto En estas Fórmulas que acabamos de sacar Y así es como tenemos las medidas Después de computarlo En mi calculadora Los resultados que me dieron fue G1 Igual a 15.39 G total Igual a 29.6 Y Ht Igual a 19.23 Para hallar este ángulo alfa Voy a hacer lo siguiente La longitud De aquí abajo Esta longitud Esa longitud Esa longitud es igual a Alfa Por G total ¿Cierto? Y esa longitud también es igual a 2 Pi Por R2 ¿Cierto? Que es el radio grande El círculo grande Que está en la base del semicono Entonces Alfa Va a ser igual a lo siguiente Pues este gt Para abajo de este 2pi R 2pi R 2 Sobre gt ¿Listo? Y eso me va a dar un igual a 4.77 Radianas Entonces Entonces Un radian Es igual A 180 grados Sobre pi ¿Cierto? Porque pi radianas es igual a 180 Entonces El ángulo alfa va a ser igual a 4.77 Por 180 grados Sobre Pi Lo cual me da un igual a 273 grados Ahora voy a pasar mi diseño Al cartón Voy a sacar los desarrollos en el cartón El cartón cartulina A Es A 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 Gracias por ver el video 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 Para hacer el borde más delgado Esto se hará para que sea la base del cono De un semicono Un tronco de cono La mano va a tener forma de tronco de cono Con estas dimensiones La base va a tener 6 cm de radio La parte superior del círculo superior Va a tener 3 cm de radio Y va a tener 9 cm de altura En otro video ya mostré Cómo se hace el desarrollo de un tronco de cono Bueno después de armarlo Le coloqué este velcro Para poder meter la mano Y poder cerrarlo También poder quitarlo fácil Sin dañarlo Entonces para seguir el guante Lo que voy a hacer es calcar La forma de mi mano En foamy Para formar una especie de guante Lo hago dos veces Lo que voy a hacer es Más o menos Interesar estas líneas Para dejarlas más bien rectas Y eliminar Estos espacios De acá donde no hay nada Que quede más bien Como más cuadrado Más recto Yo voy a hacer una línea Más o menos De Un centímetro Que van a ser las pestañas Para unirlo Al otro lado Para unirlo Con la otra cara Cuando ya tengo Los dos pedazos cortados Lo que voy a hacer Es pegar Los bordes Estos bordecitos de acá En este caso Voy a utilizar Un poquito de silicona Estoy cansado de utilizar El colpón Porque se demora mucho Secando Vamos a hacer lo mismo Con Con estos bordes De acá A acá Pero vamos a evitar Colocarle acá En estos Por ahora Lo que voy a hacer ahora Es voltear El guante De manera que lo que estaba Adentro Quede afuera Y lo que estaba Afuera Quede Para adentro Y como ven Pues ya tenemos Un guante Va a ser mejor Ni lo más bonito Pero Funciona Más o menos Estos pedazos Pueden tapar Como es Fummy Con una cinta Mido El ancho Del bíceps Para saber Cuál va a ser El largo Cuál va a ser El perímetro De Del cilindro Del brazo Y hago lo mismo En esta parte De acá La parte más gruesa Del antebrazo Para saber Cuál será El perímetro Del cartón Que estará Alrededor Del antebrazo Para el brazo Y el antebrazo Saqué Estos dos rectángulos Cada uno Tiene 19.5 De alto Por el perímetro Que es lo que Tiene Del arco Y para el codo Hice Este trapecio Que Su lado Más grande Su base Tiene el perímetro Del brazo Y su parte Más pequeña Su lado Más pequeño Tiene el perímetro Del antebrazo De alto Tiene 21 21 centímetros Tiene el perímetro 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 Veamos ahora que tal quedo Me lo voy a probar Al final tuve que recortarle unos 4 centímetros acá Del brazo Para que entrara bien Como ven pues funciona perfectamente Sin ningún problema Y se ve como un brazo de robot Ahora voy a medir El hombro Este es el desarrollo del hombro Es un cilindro con unos dientes En unos extremos para pegarlo al tronco Y en el otro lado voy a dejarle unas pestañas Para pegarlo al brazo Entonces lo que voy a hacer es solo pegarlo Acá En la parte de arriba De tal manera que se pueda mover para arriba y para abajo Lo que sigue es pintarlo todo Y nos va a hacer el desarrollo del hombro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.